Hoy, como saben, es el Día Internacional de las Personas Mayores y hemos querido venir aquí a una de las actividades que tienen normalmente lugar con los mayores de la Comunidad de Madrid para, en primer lugar, manifestar nuestro respeto y nuestro apoyo a todas las personas mayores que en nuestra región tenemos. Normalmente, cuando nos fijamos en las personas mayores, tenemos tendencia a ver simplemente a aquellas personas que necesitan una atención especial, pero de más de un millón de personas mayores de 65 años que tenemos en nuestra región, pues dos tercios son personas activas, como las que estamos viendo aquí. Y luego, por supuesto, tenemos toda nuestra infraestructura social para ayudar a los dependientes. Tenemos una red que ustedes saben que es la más amplia de España. Tenemos 50.000 plazas de residencias para mayores, tenemos más de 4.000 mayores en centros de día y, en definitiva, hacemos que la política del mayor para nosotros sea un eje central de las políticas sociales. Todo eso se refleja también en un esfuerzo que hemos hecho muy importante en el ámbito de la sanidad y hoy, gracias también a la atención a estas personas mayores, a las inversiones que hemos hecho, a todo el desarrollo sanitario que ha producido Madrid en estos años, hemos aumentado la esperanza de vida en Madrid seis años de media en los últimos 20 años. Hoy la esperanza de vida está casi en los 84 años y estamos por encima de países tradicionalmente considerados como muy evolucionados en este asunto, como Suiza o como Japón, que tienen una esperanza de vida menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!